Bueno, hola gente, acabo de salir de la peluquería, bueno, y estoy acá con mi mamá, pero mi mamá se va a buscar una abertura, no sé qué mierda quiere, y estoy solo, ya está a punto de acabarme la batería, ya está a punto de acabarme la batería, ya está a punto de acabarme la batería. Bueno, lo único que digo, es que hoy voy a ir a buscar a mi amigo de vuelta y vamos a grabar unos de terror, si te asusta pierde, bueno, y eso, vamos a hacer eso. Pero tengo que esperar que llegue de la escuela, yo no estoy en la escuela todavía, porque no fui, teníamos que ir a la biblioteca, pero ya no fui, porque no tenía ganas de ir a la mierda, de la biblioteca, encima que ya en la biblioteca te cagás de sed acá en Argentina. Bueno, hay un botón, un botellón de agua, pero está más vacío, que yo. Y bueno, estoy esperando, vamos a que ven, así me voy a bañar, vamos a buscar a mi amigo y grabar unos videos de drogas, si ustedes quieren, suscríbanse. Gracias. 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 Gracias.